Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro La clave está en la tiroides. Estamos en el capítulo número 8 que se llama Controla las toxinas leyendo tu plan detallado de defensa contra las toxinas en el paso 1 prevención y el día de hoy vamos a leer Come alimentos limpios. En un mundo ideal todos comeríamos 100% orgánico porque definitivamente es la mejor opción para nuestra salud pero no vivimos en un mundo ideal y ni siquiera yo puedo comer 100% orgánico todo el tiempo aunque sea porque viaje a alguna parte y porque me gusta socializar con mis amigos si alguien me invita a cenar por supuesto que no le doy una lista de ingredientes y quiero poder ir a restaurantes con mis amigos así que debo hacer concesiones. Jenny tenía otra preocupación que sé que muchos de ustedes comparten la comida orgánica es cara y tu presupuesto puede que no la cubra está bien estresarte sobre la comida es malo para tu salud también así que por favor no te estreses. En cambio déjame decirte lo que le comenté a Jenny sobre priorizar. Tu primera prioridad deben ser productos orgánicos y carne de libre pastoreo. Te recomiendo que compres carne y productos animales 100% orgánicos de libre pastoreo porque esos animales no comen maíz ni soya genéticamente modificados. Es igualmente importante porque los alimentos están al principio de la cadena alimenticia lo que significa que todas las toxinas del agua, del nivel del suelo y de los alimentos convencionales con OGM estarán concentradas en tu carne, pollo y cerdo. Enfócate en carnes y aves orgánicas alimentadas con pastura y criadas como libre pastoreo. Quiero que evites los alimentos genéticamente modificados porque no son buenos para tu sistema inmunológico y tampoco le hacen bien a tu tiroides. Contienen más pesticidas que los alimentos sin OGM pues muchos de ellos se desarrollaron precisamente para que pudieran rociarse y rociarse y rociarse todavía más con pesticidas. Frecuentemente causan permeabilidad intestinal, sobre todo los que fueron diseñados para contener toxinas B-T las cuales matan insectos al destruir la pared de tu tracto digestivo. Adivina lo que hacen a la tuya. Alteran tu equilibrio intestinal con glifosato. El herbicida ha utilizado frecuentemente en cosechas modificadas genéticamente para matar hierbas además de que también funciona como antibiótico. Por si fuera poco, la mayoría de las carnes y las aves convencionales está también cargada con antibióticos por las condiciones ínfimas en las que esos pobres animales son criados, se enferman constantemente. Ya es malo que tú tengas que tomar antibióticos por razones médicas pero que los consumas porque una compañía quiso ahorrar dinero mientras cosechaba, ni qué decir. Como ya sabes, los antibióticos provocan permeabilidad intestinal, levadura, cándida y SVID así como alteraciones en tu microbioma, debilitamiento de tu sistema inmunológico y daños a tu salud en general. Además, los antibióticos te engordan por alterar tu flora intestinal, entre otras razones. Así que los granjeros los siguen utilizando para engordar a sus animales también. Si lo leíste bien, los granjeros le dan antibióticos al ganado para engordarlo. Saca tus propias conclusiones sobre lo que esos mismos medicamentos te hacen a ti y recuerda tomar tus probióticos para contrarrestar su efecto. Los OGM, los antibióticos, los insecticidas y los herbicidas, no son algo que quieras alterando tu cuerpo, tu intestino y estresando tu sistema inmunológico. Compra solo orgánico, asegúrate de comer solo carne alimentada con pastura y busca productos libres de OGM. Para frutas y verduras tengo otro consejo útil. Así, revisa la lista de las 12 más sucias y las 15 más limpias en la página web del Environmental Working Group www.ewg.org. La lista de las sucias te mantendrá lejos de las frutas y verduras más cargadas con pesticidas, mientras que la lista de limpias te dirá cuáles están menos contaminadas y son seguras de consumir. Revísalas cada dos meses más o menos, porque tienden a cambiar. Este grupo también tiene una buena gráfica para recomendarte qué tipos de peces son los más bajos en mercurio. No tienes por qué evitarlos por completo, solo aléjate de los que tengan mayor contenido del metal. Limpia tu exposición a los nitratos al comprar carnes frías y procesadas sin nitratos o incluso mejor, evita esos productos por completo. Lo que me gusta de este enfoque de comer limpio es que elimina muchas de las toxinas que te golpearían de otra manera cada día. Hasta que nuestra sociedad haga cambios masivos, los desechos industriales seguirán afectando incluso los alimentos orgánicos por medio del mercurio y el perclorato en las fuentes de agua públicas, dejando rastros. Pero puedes estar tranquilo porque tu propio plan de defensa contra las toxinas mantendrá tantas fuera que tu tiroides y tu sistema inmunológico tendrá el apoyo que necesitan. He visto los grandes resultados que muchos de mis pacientes han logrado con solo algunos cambios. Así que estaba muy emocionada por ver cómo la salud de Jenny mejoraba también. Espero que les haya gustado la lectura de este libro La clave está en la tiroides. Los invito a que se suscriban al canal ya casi vamos a ser 10.000 suscriptores. Los espero en el próximo video para continuar con este tema. Muchas gracias por escuchar. Gracias.